Desde la primera vez que vine aquí perdí el miedo a bailar ¡Fenomenal! ¿Qué pasó? ¡Quemó los hoyos! ¡Fenomenal! ¡Su, su, superpoderoso! ¡Fenomenal! ¡Ti, ti, 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 diferente! ¡Todo mi Guatemala con las manos en el aire! ¡Fenomenal! ¿Qué pasó? ¡Quemó los hoyos! ¡Fenomenal! ¡Su, su, superpoderoso! ¡Fenomenal! ¡Ti, ti, 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 diferente! ¡Fenomenal! ¡Chapines! ¡Fen, fen, fen, fenomenal! ¡Un su, 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 superguerrillero liricalmico! ¡Eso! ¡Sup! ¡Sup! Sobrenatural! Rappero radical, danza espiritual Vengo contagiando a la multitud ¡Me vengo desafiando con mi actitud! A que todos salgan de la esclavitud Para que luego vivan en gratitud ¡Oye, ¿por qué yo soy el rapero más raro? A nadie le tiro, pero con palabras disparo Raperos en tinieblas, llego a su faro ¡No te metas conmigo que se paga muy caro! ¡Chiquillos! ¿Dónde crees? ¡No rompo! ¡Ay, balí, balí! ¿Quieres... ¡Chico, nadie, nadie! Está subestimando el poder del alma Y mejor recibe la semilla El coro dice ¿Qué pasó? ¿Qué no lo soy yo? Su super poderoso Di, 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 di diferente Toma mi guatemala con las manos en el aire ¿Qué pasó? ¿Qué no lo soy yo? Su super poderoso Di, 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 di diferente Chapina Sigo pa'lante, sigo al palo Me levanto más fuerte Ese caso respalo Fenomenal Con un talento pa' usarlo Y en la secular suero Sin tener que hablar, hermano Tendremos la tarima del equipo contrario Con orgullo represento al mar del Calvario Tengo la gracia y el flow necesario Para poder vencer Mano arriba dice Esto sí que es un fenomeno Del fuego santo Soy pirómano Esto sí que no es broma, no Si eres como yo, arriba esa mano El ignorante dice que yo hablo de mí Pero yo solo promuevo al que murió por mí Mi bendición te molesta, no me culpe a mí Vaya y pregúntele ¿Al qué me hizo? Fenomenal ¿Qué pasó? ¿Qué malo soy yo? Fenomenal Su super poderoso Fenomenal Di, 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 di diferente Toma mi guatemala con las manos en el aire Fenomenal ¿Qué pasó? ¿Qué malo soy yo? Fenomenal Su super poderoso Fenomenal Di, 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 di diferente Fenomenal La mano arriba La mano arriba La mano arriba Y eso La mano arriba Fenomenal Quiero escuchar esas palmas Fenomenal Su super poderoso Fenomenal Di, 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 di diferente Fenomenal ¿Qué pasó? ¿Qué malo soy yo? Fenomenal Su super poderoso Fenomenal Di, 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 di diferente Todo mi guatemala de nuevo haciendo La mano arriba La mano arriba La-mada 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 arriba ¡Felicidades!